6 de la mañana, 25 minutos, tengan ustedes muy buenos días, este jueves 26 de septiembre de 2013, Juan Diego. Me gusta mucho ese ánimo con el que arrancó nuestra emisión de noticias, son las 6.25 minutos de la mañana, amanecemos con muchas noticias Caracol, les hablaremos por ejemplo también del fracaso en el diálogo entre pilotos y las directivas de Avianca. Y comenzamos con la explosión registrada en Bogotá, la historia la tiene nuestro ojo de la noche, Eduard Porras. Buenos días, Eduard, ¿qué pasó mientras la mayoría de los habitantes dormía en la ciudad? Vanessa, muy buenos días, buenos días para todos los televidentes de Noticias Caracol. Nos encontramos sobre la calle Sexta con Carrera 42, localidad de Puente Aranda, donde hacia las 10.45 de la noche se escuchó la fuerte explosión. Dicen las autoridades que al parecer los delincuentes escondieron esos explosivos al interior de una caja donde se guardan cables de la energía y de la empresa de teléfonos, e infortunadamente fueron accionados o explotó en el momento que transitaba un colectivo, una buceta hacia el oriente de Bogotá. De los 10 pasajeros, 5 resultaron lesionados, remitidos a diferentes centros asistenciales, y el ojo de la noche llegó minutos después que se escuchara este fuerte estruendo en el occidente de la capital del país. Pánico en el centro de Bogotá. A las 10.45 de la noche un fuerte estruendo sorprendió a los habitantes del barrio Primavera y a los policías del CAICOR Gonzola de la localidad de Puente Aranda. Sobre la calle Sexta, con carrera 42, explotó un artefacto que se encontraba escondido en una caja subterránea, ubicado en el andén del costado sur de la vía. El impacto fue allá al lado del paradero del transmetro, del integrado, ahí fue el impacto, y la buceta llegó acá, o sea, pura metralla, eso está todo, al otro lado la colectiva está toda llena de huecos. La onda expansiva alcanzó esta buceta de la empresa Sur Oriente, que transportaba por lo menos 10 pasajeros, 5 de los cuales resultaron heridos por las esquirlas de los vidrios. Dicen las autoridades que 5 personas resultaron heridas, dentro de las que se encuentran una mujer en estado de embarazo, un menor de edad y 3 adultos remitidos a un centro asistencial del centro de Bogotá. Un hombre que iba a bordo de una bicicleta fue retenido a 3 calles de donde ocurrió la explosión. Según la policía, en su poder llevaba varios cables y en el momento que le preguntaron del por qué estaba en el sitio, no supo dar una respuesta clara. Bueno, hay una persona que se está investigando, es un hombre, una persona joven, la cual en el momento de la explosión fue retenida o capturada mejor por una patrulla, la cual lo vio de manera sospechosa, tenía unos elementos que nos mostraran de pronto que podía tener algo que ver con esto. Los vidrios de una bodega y dos casas también resultaron averiados. La Secretaría de Salud acaba de confirmar que uno de los delisionados ya fue dado de alta y las otras cuatro personas que permanecen en los dos centros asistenciales, Clínica de Occidente y Hospital Santa Clara, se encuentran fuera de peligro. En otros hechos de la noche les cuento que reaparecieron los maceteros, recuerdan aquellos delincuentes que rompen los vidrios de los establecimientos, que operan siempre a la madrugada y que en cuestión de minutos saquean los locales, pues esta vez operaron en la carrera 68 con calle Octava, donde ingresaron a un sitio donde venden elementos para surtir varias tiendas y se llevaron varios electrodomésticos, se llevaron algunos hornos microondas y al parecer, dice la Policía Nacional, huyeron en un vehículo hacia el sur de Bogotá. Lo que estos delincuentes no saben es que quedaron grabados en por lo menos cinco cámaras de seguridad. Y anoche acompañamos también a un guarda de seguridad que decidió protestar frente a la empresa donde trabajaba hasta el día de ayer. Él se encadenó a un poste porque dice que lo despidieron injustamente al parecer porque estaba peleando con uno de sus compañeros de trabajo y dice que no se va a mover del sitio hasta que nuevamente le den nuevamente su empleo o si no llegue a alguien a darle una solución. Más adelante nos vemos con más información de todo lo que ocurrió en la capital del país. Y ahí estaremos informando. Muchas gracias a Eduard Porras por su reporte. Son las 6.29 minutos de la mañana. Hay una intensa búsqueda, adelanta la policía en Zipaquirá, para capturar a una banda que se dedica a robar a personas en condición de discapacidad. Con ayuda de un video, los agentes tienen en la mira a los criminales. El delincuente llega a una estación de gasolina ubicada en Zipaquirá, busca a su víctima, el hombre que en silla de ruedas vende lotería hace más de 10 años en este punto del municipio. El asaltante habla por varios minutos con el vendedor, lo invita a que se dirija hacia una esquina de la estación. Don Guillermo Pachón se demora en llegar, entonces el asaltante le insiste en que se acerque, luego se sienta y lo espera. Guillermo, quien por una inyección mal aplicada sufrió un grave problema en sus músculos y sus tendones hace 36 años, llega en su silla de ruedas, a donde lo espera el supuesto cliente, quien de inmediato se levanta, revisa los billetes y de un momento a otro sale corriendo con el paquete de loterías. En su silla de ruedas, Guillermo sale detrás de él. Los vendedores de gasolina también tratan de alcanzar al ladrón, pero es imposible, pues huye en una moto que lo esperaba a unos metros. Se me llevaron todo el trabajo, 3.800.000 en lotería. A Guillermo ahora le preocupa es cómo pagará el arriendo. Se gana uno por ahí 30.000, 20.000 diarios. ¿Cómo pagará la lotería que le robaron? Yo le voy a pagar una mensualidad de 200.000 pesos mensuales, hacerle unas letras, pero entonces me dice que toca cancelarle la plata una sobre otra. Noticias Caracol buscó al gerente de la distribuidora de lotería y escuchen la respuesta. La única forma que le paguen a uno es seguirle dando el trabajo, colaborarle en la forma que le paguen a uno puede ser de 10.000 pesos diarios. La policía aseguró que el delincuente que robó a Guillermo hace parte de una peligrosa banda dedicada a robar loteros en Cundinamarca. Hicimos un retrato hablado, ya se están haciendo las investigaciones pertinentes para poder poner a buen recaudo a estos delincuentes. El video que grabó esta Cámara de Seguridad es la única pista que tienen las autoridades para identificar a los delincuentes que le robaron la lotería a don Guillermo Pachón. Desde Zipaquira, César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. La familia del militar retirado asesinado el sábado pasado insiste en que fue el hincha de millonarios alias Toledo quien cometió el crimen, contrario a lo que dice el padre del sospechoso. Vamos en vivo con Juanita Gómez, quien tiene más detalles de esta noticia. Juanita, ¿qué dicen los familiares de la víctima? Mónica, pues están completamente indignados, pues además aseguran que el padre de alias Toledo está mintiendo para defenderlo y encubrirlo. Me acompaña Paola Contreras, la hija de don Pedro, quien fue asesinado el pasado sábado. Cuénteme, Paola, ¿cuál es esa denuncia que quieren hacer? No, pues yo quiero solo dejar claro que ese señor miente. En ningún momento fue amigo de mi papá. Sí supe que era militar, sí se conoce aquí en el barrio mucho, pero él encubre a su hijo, eso no está bien, eso no es correcto. Me gustaría que ustedes vieran la diferencia de familias que tenemos. Mi familia es una familia muy unida. No sé qué clase de familia tenga ese señor. Entonces, él miente para encubrir a este delincuente. Y él sabe y es consciente de qué fue lo que hizo su hijo, porque él tiene mucha información que ni siquiera nosotros teníamos. Entonces, sí sabe dónde está su hijo y sabe qué fue lo que hizo su hijo. Paola, también le quieren enviar a ustedes un mensaje a las personas que estaban con esos hinchas de millonarios la noche en que asesinaron a su padre. Sí, yo le pido el favor a... Hay dos mujeres que... Yo sé chicas que ustedes son madres y les pido de corazón que nos colaboren y que le colaboren a las autoridades, porque no sé cuál es el ejemplo que ustedes quieren darle a sus hijos, pero yo les ruego el favor que colaboren, hijas. Gracias. Paola, pues en las últimas horas se presentaron fuertes operativos acá en el barrio Santa Cecilia, en todo el sector de Villaluz. En minutos les tendremos la información actualizada de lo que ocurrió. Y retornaremos con usted para informar sobre ese hecho. Muchas gracias a Juanita Gómez y en Noticias Caracol la información tiene contexto. Por eso anoche, en el programa Última Edición, Luis Carlos Vélez, nuestro director, entrevistó a John Solano, quien es un referente de los comandos azules. Ustedes que son protagonistas, digamos, de la fiesta del fútbol y también de las cosas negativas, no hay ningún mea culpa. ¿Ustedes no tienen ninguna culpa en nada de esto que está pasando? Todos tenemos la culpa. Aquí no se trata de justificar nada. Un asesinato no se justifica con ninguna situación, sea buena, sea mala, sea regular. No se trata de calificar, como lo decía usted hace un momento, yo no estoy juzgando a las autoridades ni a los entes gubernamentales. Cada quien hace el trabajo como corresponde y lo hace de la mejor manera posible. Pasan estas cosas, pero por eso hay que buscar soluciones. No hay que siempre recalcar las cosas de ah, está pasando esto mal. No se trata de buscar un culpable, se trata de buscar una solución para que de hoy en adelante el fútbol nunca más en la vida vuelva a estar de luto. Nosotros necesitamos que todos los entes gubernamentales, privados, las hinchadas, no solo la de millonarios, sino la de todos los equipos a nivel nacional, se concienticen, hagan el trabajo que nosotros como tal hemos empezado a hacer, que es un proceso, es un proceso largo. No podemos desconocer que hacia el pasado y en estos momentos estamos pasando por una crisis. Sí, es cierto, pero también tienen que ver qué tipo de personas, por eso está la ley 1270 que se hizo para el deporte, para buscar la individualización de estas personas. Cada persona que comete un delito tiene que asumirlo como persona, no puede escudarse o que hace parte de una barra o que hace parte de un equipo o de una ideología política ni de nada. Matar a una persona no se justifica por ningún medio. Por eso en nuestras ideologías y en nuestras maneras de pensamiento siempre inculcamos en nuestras reuniones que el derecho a la vida que tiene el otro, sin importar la camiseta, es lo más importante. Eso se llaman códigos, códigos en la barra. Y en el gobierno hay diferentes opiniones sobre las medidas que se deben tomar para frenar la violencia generada por los hinchas. Mientras el alto consejero para la seguridad, Francisco Lloreda, propone cancelar el torneo de fútbol colombiano, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, cree que esa no es la solución. Así hablaron los dos funcionarios. Y si es necesario que se cancele el todo, que se cancele. Y si eventualmente es necesario que se requeriren medidas más drásticas relacionadas incluso con el campeonato mismo, pues no tengo la menor duda que habría que tomarlos. Es infortunado que a veces para aprender se requieran aprender por las malas. Yo no creo que eso sea sensato. Lo que creo es que hay más bien que hacer una invitación a la sensatez, a que la gente no actúe con pasiones, a que entiendan que el fútbol es una diversión, que es una opción de poder tener un momento agradable y de ninguna manera puede ser eso el hecho que cause la pérdida de vidas. Y en Medellín, el alcalde Aníbal Gaviria también hizo una dura advertencia. Cerrará tribunas y no prestará al estadio si se vuelven a presentar disturbios por los partidos de la Liga del Fútbol Profesional. El anuncio fue hecho anoche al término de una reunión en la que se analizaron las medidas que se tomaron para el partido entre Medellín y Huila. Estas medidas son el cierre de las tribunas, o sea, partido a puerta cerrada, y o la no prestación del estadio por parte de la alcaldía de Medellín. Y el gobierno distrital ofrece varios programas para los hinchas que deseen realizar proyectos de emprendimiento. Catalina Gómez, ¿de qué se trata esta iniciativa? Buenos días. La idea es apoyar a las barras o a los llamados parches de hinchadas como Millonario, Santa Fe, Nacional, que operan aquí en la capital con sus ideas de negocio, con sus ideas de emprendimiento, y por eso está con nosotros el secretario de Desarrollo Económico, Carlos Simangas. Secretario, muy buenos días. ¿Qué tienen que hacer estas hinchadas, estos barristas que quieran que tengan esa idea de negocio? ¿Cómo los apoyan ustedes? Muy buenos días, Catalina. Bueno, pues desde principios del año nosotros hemos acudido a las localidades y hemos invitado a las barras a que presenten sus ideas de negocios y ellos han recurrido allí, barras de Santa Fe, de Millonarios, de Nacional, de la América de Cali, se han presentado y los técnicos de la secretaría han hecho unos perfiles de proyectos que hemos entregado para su viabilización y estructuración financiera a tres universidades que hemos contratado en la ciudad, que son la Escuela de Administración de Negocios, la Universidad de los Libertadores y la Universidad Minuto de Dios. Definido ese plan de negocio ya hay algunos en trámite de crédito asignado por el grupo Confiar, que es el encargado de asignar y recoger la cartera. Me ha sorprendido la creatividad de estos muchachos en relación con sus ideas. Tiene que ver algo con la cultura del fútbol, que no necesariamente es creativa, el diseño de ropa deportiva, de gorras, de manillas, etcétera, son unos buenos productos que nosotros vamos a ayudarles a llevar adelante. Secretaria, muchísimas gracias. Simplemente tienen que acercarse a la Secretaría de Desarrollo Económico. Al estar asociados, pueden tener un crédito desde 5 hasta 15 millones de pesos. Desde el occidente de Bogotá, Catalina Gómez, Noticias Caracol. Catalina, muchas gracias. Feliz día. El llamado que muchos sectores hacen es de mayor energía en la aplicación de medidas para prevenir y también para castigar a los vándalos que se infiltran en las barras. La Fiscalía General de la Nación adelanta 20 investigaciones contra hinchas implicados en riñas fuera del estadio El Campín, en Bogotá. Las localidades más afectadas son Ciudad Bolívar y Bosa, donde se investigan nueve enfrentamientos entre bandas bravas. Se abrieron siete procesos penales por riñas y ataques entre hinchas en las localidades de Santa Fe, en Gativá y Kennedy. Hasta la fecha no se conoce si hay capturados por estos hechos o condenas por las agresiones. Seis treinta y nueve minutos de la mañana y vale la pena en este momento hacerse esta reflexión. Ha terminado usted envuelto en una riña o a punto de estar envuelto en una riña. A las inspecciones de policía a diario llegan cientos de personas desesperadas por problemas de convivencia que podrían terminar en tragedias. Hice un recorrido y encontré varios casos y a juzgar por las cifras después de ver esta nota usted va a pensarlo dos veces antes de involucrarse en una riña. ¿Por qué vino hoy a esta inspección de policía? Vine a esta inspección de policía porque hay un vecino en mi casa donde yo vivo y todo el tiempo sale desnudo. Estoy porque mi esposo la embarró con una de mis empleadas que tuve y ahora sufro de amenazas y hostigamiento de ellas mismas. Por casos como el de esta señora ya han entrado a la oficina de contravenciones de la policía a la localidad Barrios Unidos por esta puerta 10 personas y eso que apenas son las 9 y media de la mañana. Las principales razones agresiones verbales y amenazas entre vecinos o conocidos que si no se atienden a tiempo son problemas que podrían terminar en riñas callejeras y tragedias. ¿Estado a punto de verse envuelto en una riña callejera? No señor en el momento no. No papá ante todo día pacífica. No digas mentira digas la verdad digo sí señor estaba a punto. Por drogas por momentos por mujeres que uno no debe estar involucrado en eso. Subieron a mi apartamento y me amenazaron es la narración que hace a la policía un ciudadano quejándose de un vecino escandaloso el 43% de las quejas en las estaciones o inspecciones de policía es por culpa de vecinos incómodos por el ruido y además se han duplicado las cifras de violencia interpersonal en el 2005 se presentaron 388 casos y en el 2012 622 el caso más reciente que recordamos todos aquí en Bogotá y en el país es el de Manotas que terminó en tragedia. Eso quiere decir que más allá del fútbol de las diferencias regionales de que de golpe el vecino pone la música un volumen excesivo pues la convivencia se está deteriorando. Según este mismo estudio el 57% de las personas justifica el uso de la violencia en algunas circunstancias y lo que es peor antes que en un atraco si usted termina involucrado en una riña callejera es 20 veces más probable que termina siendo un viaje sin regreso a este sitio al cementerio Juan Diego Alvira Noticias Caracol Y en Cali la policía frustró un asalto de un grupo de pandilleros a un centro de salud en el sur de la ciudad ante este hecho los estudiantes de medicina anunciaron que no volverán al lugar El nuevo ataque a la misión médica se registró en este centro de salud de la comuna 4 que comprende barrios del centro y norte de Cali hasta este sitio llegaron varios hombres armados que pretendían cometer un asalto por esta razón 20 estudiantes de medicina no van a regresar a trabajar denunció la gerente de la red de salud del norte María Piedad Echeverry varios tipos entre ellos una persona que estaba portando un arma al parecer pues era un alma hechiza pero intimidó a uno de los estudiantes que estudian que rotan de medicina de la universidad de San Martín la comunidad señaló que esta situación se presenta constantemente en escuelas y en las calles del sector que este sitio es de alto riesgo que por favor nos traigan seguridad pero no nos la traen la red de salud de Cali acordó con la policía instalar cámaras para garantizar la seguridad de los médicos sabemos que en la esquina de nuestro centro de salud hay un sitio donde aparentemente funciona el expendio de este microtráfico de estupefacientes han identificado a los jóvenes que están conformando esa pandilla que ingresó a nuestro centro de salud la funcionaria afirmó que los practicantes serán reubicados en otros centros médicos de la red pública vuelve y juega en Armenia nuevamente las cuentas bancarias de la alcaldía fueron robadas a través de internet con este ya son tres los hurtos que sobrepasan los mil cuatrocientos millones de pesos el gerente del fondo de vivienda de Armenia Diego Alejandro García confirmó que ladrones a través de internet robaron una millonaria suma de dinero de una cuenta bancaria hacían falta doscientos cincuenta millones de pesos el colonel Hugo Ángel Rojas comandante de la policía del Quindío precisó que la investigación que adelantan expertos en fraude electrónico de la Sijín va por buen camino hay buenas pruebas hay buen material probatorio recaudado para poner a disposición de los señores fiscales y que de ahí se desprenderán las decisiones judiciales correspondientes el fondo de vivienda espera la devolución del dinero perdido por parte de la entidad bancaria el banco nos dice que tomó la petición de reintegro del dinero y que el día 8 de octubre nos contestarán si ellos devuelven el dinero o esperan a que la fiscalía llegue a un término con las investigaciones y tenga los responsables este es el tercer robo a través de internet que sufren cuentas de la alcaldía de Armenia por esta razón la alcaldesa Luz Piedra Valencia ordenó cancelar los portales bancarios desde los cuales se manejan dineros públicos en 60 segundos les contamos lo que será noticia en vivo desde diferentes regiones del país prácticamente incomunicados se encuentran los habitantes de 19 veredas del municipio de Granada Antioquia quienes tienen que cruzar fíjense ustedes el río a través de este tipo de medios alternativos en instantes Diana Pérez nos tiene la odisea que viven los campesinos millonario de comiso de arroz de contrabando la policía fiscal y aduanera dio un duro golpe contra los contrabandistas de alimentos más de 25 toneladas del cereal fueron incautadas Jennifer Montoya nos tiene los detalles de esta noticia nuestro ojo de la noche en Barranquilla Zahid Gómez nos contará cuáles son los sitios de la capital del Atlántico donde más robos se presentan por el uso de escopolamina las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos para que como se dice coloquialmente no den papaya monumento a la desidia de Zenia Carrillo nos cuenta sobre el peligro que representan para niños de un jardín infantil y para la comunidad del sector de la Candelaria las ruinas de lo que era un centro de salud en el nororiente de Cartagena en instantes la historia en vida y volvemos a Medellín en donde los habitantes de 19 veredas del municipio de Granada en Antioquia viven una difícil situación por el invierno y están prácticamente incomunicados Diana Pérez buenos días que es lo nuevo Mónica mire déjeme contarle es una trágica historia por así decirlo que se vive desde hace tres años ese puente se cayó por una ola invernal desde ese entonces toda la comunidad de esas 19 veredas se reunieron entre todos recogieron plata e hicieron esa garrucha para poder pasar hasta la cabecera municipal ellos aseguran que se pueden demorar hasta cuatro horas y poniendo en peligro la vida de niños de adultos mayores pues es bastante difícil esa situación es por eso que ellos han buscado a Colombia Humanitaria la gobernación de Antioquia la alcaldía y la respuesta siempre es la misma que es bastante costoso reparar ese puente pues son 2.265 millones de pesos los que se deben invertir pues por el momento entonces seguirán esas 19 veredas incomunicadas con la cabecera principal de Granada y más de 2.000 personas sufriendo ese momento que padecen en estos momentos con el tema de la garrucha esa es la información que tenemos hasta el momento desde Medellín Diana Pérez Noticias Caracol muchas gracias a Diana Pérez por esa información que nos entrega a propósito del drama que viven estas personas en el municipio en la zona rural del municipio de Granada Antioquia y en otras informaciones 6.48 minutos el matoneo en los colegios no es solo un problema entre estudiantes decenas de profesores piden traslado porque son víctimas de alumnos que los amenazan o agreden una valiente educadora decidió contarle al país su historia y Caracol investiga así habla esta maestra de ademanes dulces y palabras cariñosas sobre los que fueron sus alumnos son 20 años de experiencia como orientadora escolar en un colegio de la capital te escribimos para que sepas que te llevamos presente yo amo mucho mi profesión yo toda la vida toda la vida soñé ser orientadora su tragedia comenzó el pasado 23 de julio cuando salía al terminar su jornada tres estudiantes le pidieron dinero el estudiante dijo ay entonces deme mil pesos deme mil pesos le dije no no te voy a dar plata yo le di la espalda más o menos recorrí media cuadra cuando sentí fue un impacto supremamente fuerte en mi espalda que me quedé por un momento sin respiración más que el dolor físico le quebró el dolor emocional pues lógicamente el llanto yo decía Dios mío pero que es esto mis propios estudiantes agredirme de esa manera puso la queja en la rectoría cuando la rectora les preguntó a ellos por qué habían hecho eso entonces ellos dijeron no nosotros no fuimos nosotros sabemos quién fue pero no lo vamos a sapiar lo único que hicimos fue cagarnos de la risa por casos como el de Gloria Rodríguez la Secretaría de Educación del Distrito y el Centro de Seguridad y Convivencia evaluaron situaciones de amenazas contra los maestros en colegios públicos y privados los resultados son significativos 140 casos de amenaza por año de hecho en la fecha que estamos hoy a corte de septiembre tenemos 173 casos de amenazas es decir este año tendríamos mayores números de amenazas en el 2012 el 35% de las amenazas a maestros fueron anónimas un 24% hechas por estudiantes las modalidades de agresión van desde el grito el zarandeo el empujón y la internet el uso de las redes sociales para amedrentar o para poner mensajes intimidatorios entre los mismos estudiantes y hacia los docentes es creciente ¿qué tipo de secuelas emocionales lleva usted? cuando salgo del colegio salgo muy insegura yo estoy volteando a mirar cada ratico hacia atrás porque me parece que ya me van a atacar hoy los maestros están siendo respaldados por una nueva norma el decreto 1782 que nos ordena todas las secretarías de educación del país en caso de docentes en esas situaciones y en desplazamiento tengan acceso a unos traslados preventivos para su seguridad de manera rápida Gloria tuvo la fortuna de un traslado a tiempo no nos debemos callar tenemos que hablar decididamente no nos de miedo Dios está con nosotros ella fue víctima de matoneo por parte de sus alumnos dice los momentos tristes sabe que su misión de educar debe continuar por eso está pasando la página para hacer borrón y cuenta nueva pese a las tragedias ocurridas por cuenta de borrachos al volante muchos no entran en razón noticias caracol tuvo acceso a este video en el que se ve cuando un conductor en estado de embriaguez arrolla a dos niños de 12 y 14 años que iban en sus bicicletas en la localidad engativa en bogotá el hombre además de ebrio iba en contravía e invadió el carril contrario los menores tienen 15 días de incapacidad el responsable del hecho estuvo retenido solo 36 horas en la URI de Engativá la madre de uno de los niños pidió justicia a estos borrachos les pongan una sanción más grande porque no pueden siempre salen borrachos manejando un carro y no piensan en lo que en lo que pueda pasar 6.52 minutos de la mañana no vamos a bajarle el ánimo vamos a juntar noticias también a esta hora que traten precisamente de animarnos un poco en esta mañana de jueves en Manizales con un nostálgico desfile de decenas de familias que trabajaban con las llamadas zorras o vehículos de tracción animal se despidieron de esta actividad las carretas fueron sustituidas por motocarros y los caballos serán entregados en adopción el paso de estos vehículos de tracción animal no se volverán a sentir en Manizales después de dos años la alcaldía terminó el proceso de sustitución de las denominadas zorras por vehículos modernos que cumplen con la función de carga y mudanzas pues nos pusimos a tono y somos la segunda ciudad del país en cumplir con sacar los carretilleros y no sacarlos sino hacer la sustitución Antonio José Castrillón fue uno de los 89 carretilleros que fue incluido en el proceso él prefirió una motocarro aunque con nostalgia por dejar sus caballos con los que ha trabajado cuatro décadas hay que hacerle para adelante patrón que Dios quiere más antísima así nos nos vamos a mejorar en esto pero por una parte aburrido porque el animal uno lo quiere como un hijo y por otra parte contento porque no va a dar esto 78 carretilleros ahora tienen motocarro y 11 quedaron con unidades productivas como tiendas ferreterías comercializadoras de frutas y verduras y puntos de tejidos e hilados los equinos que movían las carretillas aquí en Manizales ya son jubilados ahora entran en un proceso de adopción la secretaría de tránsito de Manizales anunció drásticas acciones para los carretilleros que se vean circulando por la ciudad en Manizales José Fernando Berrío Becerra Noticias Caracol tras cinco reuniones entre Avianca y los pilotos aún no hay acuerdos los aviadores aseguran que se rompieron las negociaciones mientras que la aerolínea asegura que continúa abierta el diálogo el viernes habrá otra reunión a instancias del gobierno rota las negociaciones así lo aseguran los pilotos de Avianca luego de la reunión con la aerolínea la noche del miércoles los aviadores dijeron que continuará la operación cero trabajo suplementario que lleva dos semanas la empresa recapacite y deje esa posición soberbia y por lo menos empieza a ceder porque la argumentación se ha dado y los pilotos hemos cedido bastante en aras de buscar un acuerdo por su parte el presidente de Avianca Fabio Villegas dijo que la compañía sigue dispuesta a negociar nosotros sentimos que tenemos todavía un compromiso de continuar hablando de continuar buscando un acercamiento entre tanto el ministro de trabajo Rafael Pardo expresó que seguirá de mediador para superar este conflicto laboral que ha afectado a cientos de viajeros todavía hay distancias y creemos que pues es conveniente tener una nueva reunión la cual tendrá lugar el próximo viernes los aviadores indicaron que redujeron sus peticiones pero la respuesta de Avianca dicen no ha sido la mejor por